¡Gracias! 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 Voto loco y no pimientemente, ¿cómo se gana también se pierde? Voto loco y no pimientemente, ¿cómo se gana también se pierde? Tampoco loco, tiende, poniente, costa lleno a yerro muere Tampoco loco, tiende, lo presiente, hoy en la vida tienes un tendón Tampoco loco, tiende, voy carnosmente, cuando te lleres Tampoco loco, pero da la suerte, como se gana también se pierde Tampoco loco, tiende, poniente, costa lleno a hierro muere Tampoco loco, tiende, 태arena, carnosmente, arena, venta Como se gana también se pierde